Calificado por el propio Enrique Iglesias en entrevista exclusiva como uno de los mejores conciertos de su gira Sex and Love, este fin de semana el artista de talla internacional se presentó en la Plaza Monumental de Morelia, con un gran recibimiento del público michoacano que disfrutó de su espectáculo. Un concierto impresionante que inició con las mezclas y la energía de Juan Magán. Y donde también resaltaba el despliegue de tecnología que incluían luces robóticas, pantallas gigantes, un dron para las tomas aéreas, un escenario que se dividía en tres pasarelas y que hicieron sentir al público de Morelia a un Enrique Iglesias muy cercano, sencillo y en todo momento en contacto con sus fans de la ciudad de las Canteras Rosas. Un show dedicado al público, muy cercano al público. Un show, mi primer show en Morelia y uno de los, pienso yo, de la gira de Sex and Love, de los mejores conciertos. Uno de muchos que vas a venir a Morelia. ¿Cómo te recibe Morelia? Increíble. Pero las sorpresas no pararon ahí. El artista español se notaba tan cómodo y maravillado con el recibimiento de sus seguidores que en varios momentos utilizó los andamios y un escenario alterno colocado para estar mucho más cerca del público que se encontraba en las gradas. Yo sigo, me guío mucho por mi instinto, me guío mucho por las canciones que escribo y a veces son buenas, a veces son malas, nunca se sabe. Enrique Iglesias, más que un artista completo y exitoso, es un ser humano lleno de luz que dejó encantados a todos los asistentes a su espectáculo y que según sus propias palabras se deja llevar por el instinto. Con la cámara de Micho Chávez, Televisa Espectáculos Alex Herrera, Michoacán.